¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pararse ahí. No se entira. Cuando empieza el Cristo, empieza a andar la criptomía. Cuando empieza el Cristo, empieza a andar la criptomía. Cuando empieza el Cristo, empieza a andar la criptomía. La criptomía de nuestro hermano Paco Peña. Hoy, esta mañana, le he traído una rosa que la lleva la señora a sus pies. Y lo vamos a llevar a nuestro acto de penitencia en el corazón. Y como decía él, mecéis la muy despacita. Atentos que voy a llamar. ¡José! ¡Dime! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos, policía, familia, y por toda buena gente! ¡Vámonos! ¡Oído a la voz! ¡Todo por igual! ¡Este! ¡Este! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡NLF! ¡Vamos! 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 Aubameyang ¡Suscríbete! ¡Vamos a ir aguantándose, vamos a ir aguantándose! ¡Derecha, adelante, izquierda atrás! ¡Derecha, adelante, izquierda atrás! ¡Derecha, adelante! ¡Derecha, adelante, izquierda atrás! ¡Derecha, adelante, izquierda atrás! ¡Derecha, adelante, izquierda atrás! ¡Derecha, adelante, izquierda atrás! ¡Nos hemos podido響ar para el partido que se pueda contar! ¡Vamos a ir"? Música ¡Venga, a ver el costero, güero! ¡Vamos allí ese costero! Tierra atrás, un poquito para cuidar. ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! ¡Venga, ya recto! ¡Vamos andando recto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a la derecha, atrás! Ya fuiste mío. ¡Vale! ¡Vámonos viernes! ¡這種! ¡Vale! ¡Vamos y ¡ atrás! ¡Vamos! ¡A la derecha, atrás! ¡vamos! ¡La derecha atrás! ¡A la derecha, atrás! ¡La derecha atrás! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Lámate Vizzle! ¡Lámate Vizzle! Bueno, de frente.